Hola familia, ¿cómo estamos? Estos vídeos los hacemos siempre en castellano, porque ya tengo muchos en catalán, y para la gente del resto de España y de América, que nos llamáis mucha gente, porque claro, hoy en día la red está por todas partes, y podéis ver poniendo solo vídeos al ver Rami, o vídeos Rami Remex, o Rami Remedios, lo podéis ver por todas partes. En principio, yo explicaré, como os dije la última vez, explicaremos de aquí en adelante las cosas que detecto, que en la mayoría de muchas personas me preguntáis por qué estáis muy preocupados. Vamos a hablar de las cándidas y las infecciones de orina, que no es lo mismo, pero son las molestias realmente que molestan mucho. Lógicamente las cándidas son mucho más difíciles de erradicar, pero con lo que os voy a explicar, tranquilas, tranquilos, que enseguida saldréis de este impasse que tanto os molesta. Vamos a ver, hay personas que dicen, yo tengo la boca llena de cándidas, llena de problemas. Pues mira, yo no lo voy a decir porque es un poquitín asquerosillo de enseñarlo, pero aquí tenemos aceite de oliva puro. Si esto lo echamos, ponemos una cucharada sopera dentro de la boca y lo aguantamos tres o cuatro minutos, saben ustedes que el aceite es verde, ¿verdad? Bueno, pues cuando lo tenemos en la boca durante cinco minutos, cuando lo escupimos, sale blanco. Lógicamente esta prueba no lo voy a hacer aquí, pero ustedes lo pueden probar cuando quieran. ¿Y qué conseguimos con esto? Conseguimos que nuestra boca atrape todos los microbios que se encuentran en la parte alta del cuello y la boca y las dientes y lo escupimos para afuera. Una cosa tan sencilla y tan barata como poner una cucharada de aceite de oliva virgen en la boca. Bueno, bien, de momento dejamos las cándidas para más adelante y ahora empezaremos por las infecciones de orina. Tenemos aquí unas plantas, como puede ser esto, la cola de caballo. Esta es cola de caballo, que es una planta altamente urinaria y va muy bien para las personas que tienen problemas en los huesos, pero sobre todo una planta altamente drenante. Tenemos aquí otra que se llama arenaria. Esta, perdón, esta cola caballo, ¿eh? Y esta arenaria. La arenaria es una planta buenísima, como su nombre indica, altamente urinaria. Altamente urinaria y desinfectante y descongestiva del sistema urinario. Y luego tenemos esta otra que se llama galluna. En castellano, galluna. Y esta planta es una planta altamente desintoxica el sistema urinario y los conductos renales. O sea, con estas tres plantas, la cola de caballo, la arenaria y la galluna, cogemos un pellizquito de cada una así, o una cuchara sopera, las tres juntas, por taza de cuarto. Dejarnos hervir, nada, dos o tres minutos, lo colamos y nos hacemos un litrito al día. Un litro al día. Poniendo el caso, estas tres plantas, dejarlas hervir dos o tres minutos, de hacer un litro al día. Se le puede añadir un poquitín de aloe vera o algún zumo de limón dentro. Y esto usted se lo va tomando cuando quiera durante el día. Ya verá lo que le durará la infección de orina. Luego tenemos aquí unas plantas que son esencia de ciprés, esencia de ciprés, y esencia de tomillo, de tomillo. Estas plantas, estas esencias, son muy poderosas, sobre todo el tomillo. Entonces esto se coge una pequeña gotita en la boca, dijéramos así, como yo hago en este momento, una pequeña gotita, tantas veces como usted quiera al día. Y si quieren la misma hierba, que hemos hecho un litro de agua de hierbas, podemos añadir cinco gotitas de esta esencia de ciprés. El ciprés, aparte que me oyen para la circulación, también es muy interesante para las personas que padecéis de infecciones de orina y molestias en el conducto urinario. Y no digamos del famoso tomillo. Dice, bueno, pero yo tomillo me lo hago en hierba hervida. Pues está muy bien. Pero si le añades una gotita o dos gotitas de esencia de tomillo, tener en cuenta una cosa, que la esencia es muy poderosa. A mí no se me ocurrirá de poner una gota en la boca. Una gota no. Hacer así y solo casi olerla. Porque es tan fuerte, tan fuerte, si le pongo una gota, que me deja la boca hecha polvo. O sea que con dos gotitas dentro del agua, dentro del agua, o tres gotitas como máximo, un vaso de cuarto, hacemos lo suficiente para tener una buena asepsia en el aparato urinario. Y vamos ahora por lo último, que es el orégano. Esto es esencia de orégano. Bueno, la esencia de orégano, ¿saben ustedes que cuando se come las pizzas, las famosas pizzas, siempre ponemos el orégano? Bueno, pues el orégano, las personas que tenéis cándidas y problemas urinarios, por sobre todo cándidas, y os cueste meses y meses de llegaros encima a este problema, y me va, y me viene, y me viene, y me va, y no te deja nunca tranquila, o nunca tranquilo, generalmente las mujeres. Pues bueno, la esencia de orégano, ponemos orégano por encima de las comidas, como se ponen las pizzas, una pequeña cantidad, para que ustedes se puedan beneficiar, no solamente de quitar las cándidas, sino que te beneficie la memoria, el cansancio, el deurreumatismo, la orina, un montón de cosas más, porque es una planta buenísima, de Dios Nuestro Señor, cuando la creó, debía tener un día muy inspirado, y entonces la moderna, la moderna industria, hoy en día, pues nos extrae, de la planta, del extracto de orégano, nos saca esencia de orégano, y esto yo, ahora cojo una gotita, ves solo una gotita, directamente a la boca, que esta la tengo para mí, hace un año que está abierta, y no pasa ni por la mitad, una gotita, solo una gotita, no me pongo más, que es muy fuerte esto, esto me deja la boca, totalmente desinfectada, pero no solamente la boca, sino que esto, si lo haces, dos o tres veces al día, una gotita cada vez, verás, donde se van, tus cándidas, no me lo puedo creer, ah, no lo has probado, pero tú has escuchado, ustedes han escuchado, este, este spot, que les mandamos, con muchísimo cariño, y toda la intención del mundo, para que les sirva, ya ves, yo hago estas propagandas, entre comillas, de gente que sois de América, que no os veré nunca, pero sé que, que solo el que nos veáis, ya me reconforte, me hace mucha ilusión, así como en España, pues una vez, ven mis vídeos, me piden, oye Rami, mándame una cosa a Sevilla, pues la mandamos, o en Madrid, o lo que sea, pero en América, pues ya es mucho más difícil, pero bueno, nosotros más que nada, nos hace ilusión, para el mundo hispánico, de gente que habláis en castellano, que lo podáis también disfrutar, en vuestros países, en América, y en partes de Estados Unidos, que también hablan el castellano, o sea, que nos hace mucha ilusión, de hoy en día, haber podido, compartir con todos ustedes, estas informaciones que les damos, y bueno, y que lo aprovechéis, y que no sea nada, las molestias estas que tenéis, el próximo día más.